Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra edición central. Los saludamos desde los estudios de Canal Pilar, ubicados frente a la plaza 12 de octubre en Hipólito Yurigoyen y Belgrano. Desde ahora y hasta las 22 los vamos a acompañar con todo lo que ha acontecido informativamente hablando en el partido de Pilar. Les recordamos nuestras vías de comunicación, 4427240 al teléfono. En Facebook puede buscarnos por Canal Pilar. En Twitter somos arroba canalpilar y nuestra dirección de correo electrónico es infopilar.yahoo.com.ar. Vamos a comenzar con la información y con la visita del Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, uno de los funcionarios más fustigados desde adentro del propio gobierno, una persona de extrema confianza del Presidente Alberto Fernández. Moroni estuvo en Pilar en estas últimas horas y entre otras actividades visitó el Parque Industrial en compañía del Intendente Federico Chaval. Sí, para nosotros es muy importante la articulación del proyecto político, el poder trabajar con el Gobierno Nacional, en este caso con el Ministerio de Trabajo y tener la presencia de Claudio Hoy nos da un impulso enorme para seguir implementando los programas. Esta aplicación de políticas públicas orientadas a los jóvenes y a los jóvenes en la inserción laboral nos da un panorama y una esperanza hacia futuro. Hoy tuvimos la posibilidad de recorrer esta fábrica con Diego, con Cintia, que realmente nos muestran que muchos de los jóvenes que se acercaron al municipio para la implementación del programa hoy están trabajando, hoy tienen la posibilidad de sostenerse, de sostener a sus familias a partir del trabajo que estamos convencidos que es la forma como dirijo nuestro presidente de la Argentina de pie. Vine acá a Pilar, que era una visita que tenía prometida hace tiempo, estuvimos hablando bastante con Federico de los programas que tiene, que son excelentes, con los que está colaborando con el Ministerio de Trabajo. Vamos a fortalecer todos esos programas porque creo que están funcionando muy bien. Nosotros creemos que la solución para todos los problemas que tiene Argentina, de pobreza, etcétera, es el trabajo. Yo me voy muy contento porque veo que la Intendencia está funcionando muy bien, aplicando nuestros programas y me voy contento de ver una empresa argentina que se desarrolla. Obviamente sin el apoyo de este tipo de proyectos hubiera sido imposible estar trabajando prácticamente 24 horas, que es un proyecto que le da mucha energía a los jóvenes, le da posibilidades de desarrollarse en un futuro, en un oficio. Y la verdad, muy contento con que nos puedan dar estos planes, estos apoyos, porque es fundamental para poder seguir adelante. Este gobierno siempre se caracterizó por tener una política acertada para las industrias y para cuidar el empleo y para que la Argentina pueda tener trabajo y pueda salir adelante. Y también para nosotros es muy importante poder pensar esas políticas públicas acá, en el territorio, en nuestro parque industrial, y ver la esperanza, la fuerza, la energía que tienen nuestros industriales para seguir creciendo, para seguir poniendo a la Argentina a pie. Y en eso hablábamos con Claudio de dar garantías, de seguir apostando a la producción y al empleo, al cuidado de la industria local. El proyecto de país que tenemos hacia futuro los comprende, los entiende y fundamentalmente apuesta a su crecimiento y a su trabajo. Vamos a cambiar completamente de tema. En las últimas horas se supo que fue clausurado un bar en el kilómetro 50 por incumplir con los protocolos. Se trata del bar Napoleón que está ubicado sobre la calle Las Magnolias, la calle que va desde Ruta 8 a Panamericana a la altura del kilómetro 50. Había más personas de las permitidas por ese mismo protocolo y las mesas además no respetaban el distanciamiento mínimo establecido. Vamos a nuestra siguiente nota. Está relacionada con la primera asamblea del colectivo LGBT que se desarrolló en estas últimas horas en la Plaza 12 de Octubre de Pilar. Bueno, sí. La semana pasada se estuvieron reuniendo los compañeros de la Asamblea LGBT de Pilar en la Plaza 12 de Octubre. Se llevó la reunión a cabo a las 18 horas, en donde se reunieron para ir de a poco planificando las distintas actividades del año en Pilar. Una de las propuestas de la Asamblea era seguir articulando en distintos espacios, y seguir con las mismas luchas que venían ya históricamente marcando en agenda. Y bueno, seguramente que muy pronto va a haber noticias de una rueda de prensa. Muy bien. En momentos difíciles, ¿no? Que día tras día se suman casos de violencia de género, de asesinatos y que seguramente golpean aún más a todo este grupo, ¿no? Sí, sí. Las compañeras trans-travestis también marcaron muchas propuestas en cuestiones de vulnerabilidad con el tema de que aún siguen impulsando el grupo laboral trans para que se sigan en la contratación de empleo formal dentro de las distintas áreas del municipio. A las compañeras trans-travestis también marcaron una grave incomodidad ante la situación económica de estas personas trans, con la necesidad de que el aumento sea un poco más alto, porque siguen sosteniendo que el sueldo básico municipal es muy poco para poder contratar y poder sostener la situación económica de la comunidad trans. También marcaron el tema de, un poco lo que vendría a ser, el tema de potenciar trabajo dentro de la comunidad trans, que si bien en momentos de pandemia pudo tapar una brecha, pero aún hoy se sigue sosteniendo que las compañeras deben empezar a ingresar en un empleo formal. Quedaban previendo una nueva reunión, esto se va a hacer en forma mensual, ¿cómo van a trabajar de esa manera? Sí, la Asamblea LGBT va a seguir reuniéndose hasta ahora gradualmente, lo más pronto posible, porque en marzo son fechas donde hay muchas conmemoraciones hacia la comunidad LGBT. Seguramente vamos a tener más noticias, va a haber una rueda de prensa que las compañeras de la Asamblea LGBT van a convocar para dar a conocer la agenda formalmente, como todos los años. Así que bueno, nada, los compañeros de la Asamblea siguen generando nuevas propuestas y siguen pensando en la población LGBT de Pilar. ¿Desde hace cuánto están trabajando en Pilar? ¿Cuántos años ya cumplen? Ya este año van cuatro años de Asamblea LGBT, en la cual la Asamblea LGBT logró ganar la implementación real del grupo laboral trans, logró presentar la primera ordenanza municipal para una defensoría LGBT, que todavía seguimos en lucha para que se trate. También se logró que la marcha del orgullo sea de interés municipal, y bueno, y así sostener la entrega de alimentos en plena pandemia. Así que bueno, todo ese trabajo viene haciendo hace cuatro años la Asamblea LGBT, y este año no va a ser menos porque también siguen planeando muchas actividades nuevas. Propusieron también actividades culturales este año, que se van a ir realizando en distintos barrios, así que bueno, todo eso se va a ir a conocer a más profundidad cuando tengamos la rueda de prensa con los compañeros de la Asamblea LGBT. Desde su nacimiento a esta parte se fue ampliando, ¿no? Se fueron integrando cada vez más pilarenses, ¿no? Sí, sí. Igual la propuesta de este año de la Asamblea LGBT, así como tuvimos gradualmente nuevos integrantes que se fueron sumando a la lucha LGBT, también esto conllevó a que otras compañías también, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo y demás, hayan tenido que mermar un poco su participación dentro de la Asamblea, pero la idea es que este año la Asamblea toda actividad que va a realizar va a ser para convocar gente nueva y que todos aquellos que tengan ganas de participar a poder generar una construcción colectiva puedan formar parte. Muchas gracias. Omar Pauzo, el uruguayo Omar Pauzo como entrenador de Real Pilar luego de la intempestiva e imprevista salida de Luca Marco Giuseppe, quien es el nuevo DT de Unión La Calera del fútbol chileno. En las últimas horas se anunció oficialmente el fichaje del delantero pilarense Bautista Arricau para Real Pilar, una incorporación que genera mucha expectativa. Por otra parte también este fin de semana habrá automovilismo, arranca el campeonato de alma con buena cantidad de pilotos locales y además se corre la segunda fecha del torneo del turismo carretera y el TC Pista. En el TC no tenemos representantes, si en el Pista a donde volverá a decir presente Martín Vázquez, quien viene de ser tercero en la primera fecha y buscará seguir por esa senda de muy buenos resultados. Además, este fin de semana se va a disputar la final de la Liga Escobarense, del torneo de verano por la Copa Hugo Vivero de la Liga Escobarense. El domingo a las 5 de la tarde en la cancha de Roma van a jugar el Deportivo Metalúrgico de Manuel Alberti y Malvinas de Adolfo Sordó. No son pocos los equipos de fútbol femenino de clubes que integran la Liga Escobarense que se están empezando a conformar, a mover, a entrenar y también a jugar amistosos. Ya hemos hablado bastante de Atlético, que tiene como entrenador a Walter Cabrera, hoy casualmente Atlético y a Brojal, disputaban un clásico amistoso. Pero otro de los clubes que está trabajando en ese sentido es Unión de Delviso, que jugó su primer amistoso frente a otra entidad local, como es el Club Atlético Zelaya. Estuvimos charlando nosotros con Nayara Terza, que es integrante del conjunto Tatingue de Delviso. Estamos en la cancha de Club Unión de Delviso. Ha culminado el primer partido amistoso del fútbol femenino de once. Las chicas se enfrentaron a Zelaya, no fue el resultado que vinieron a buscar, pero teniendo en cuenta que era el primer partido, bueno, es muy valorable el trabajo de las chicas. Terminaron muy cansadas, obviamente, porque es una experiencia nueva para la gran mayoría. Pero bueno, queremos hablar con una referente del equipo. En este caso hablamos de Nayara Terza, 18 añitos, y nos gustaría que nos den las impresiones del partido. Nay, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Sí, por la hora, más o menos. Sí, bien, acá andamos, terminamos recién, cansadas. La verdad que fue un buen partido, la primera vez que jugamos un amistoso con las chicas. Arrancamos hace un mes, más o menos. Y no, muy contenta porque a pesar del resultado, que no pudimos ganar, las chicas vieron todo y hicieron un buen partido. Sí, sí, contame, ¿cómo lo vivieron en la previa? Porque me imagino, para la gran mayoría, quizás, no sé en tu caso, pero para la gran mayoría, el primer partido amistoso, representando oficialmente al Club Unida del Viso, me imagino la, bueno, no sé, la ansiedad, ¿no? Los nervios, etcétera. ¿Qué te contaban las chicas? Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, que por ahí nos comunicamos todos, con las chicas hablamos todos siempre, en los entrenamientos también, nos venían diciendo que íbamos a jugar un amistoso. Y el último entrenamiento fue el miércoles pasado, este que pasó, y ya el DT nos venía avisando, diciendo que íbamos a jugar, las chicas estaban muy ansiosas. Primero habían armado un partido, medio que no se iba a jugar, bueno, al final confirmaron que sí, las chicas se pusieron muy contentas y hoy, antes del partido, ya de tempranito, estaban todas mandando mensajes, diciendo que estaban nerviosas, que tenían muchas ganas de jugar y ver qué onda. Y bueno, nada, llegó el debut y estaban muy contentas las chicas. Bueno, ustedes se están preparando, obviamente, el objetivo es, bueno, participar en el torneo que organiza la Liga Escuadense de Fútbol, que cada año, obviamente, es cada vez más competitivo, ¿no? Es un lindo desafío, ¿no, Nay? Sí, sí, la verdad que sí, es una buena oportunidad, las chicas, hay muchas chicas que juegan bien, que les mandan, que tienen talento, que saben mover mucho la pelota. Y nada, está bueno, después hay otras que son nuevas, que no tienen mucha experiencia, pero, bueno, somos un equipo y hay que ayudarnos entre todas y ayudar a las que no saben y las que ya sabemos, o ganar más experiencia y está bueno, recorrer un poco. Totalmente, bueno, el gran candidato, como siempre, el equipo de la UNPASS, digamos, la Universidad Nacional de José C. PASS, pero, bueno, repito, cada vez más competitivo, un equipo joven, por ejemplo, como Celaya. ¿Cómo lo viste vos? Porque hay, por lo menos, como mínimo, tres, cuatro jugadoras que realmente son muy interesantes y eso que empezaron a trabajar también hace muy poco, así que ya te dan una idea de lo competitivo que va a ser lo que viene, ¿no? Sí, 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 como te digo, está muy bueno, vamos a ganar mucha experiencia, creo yo, hay muchas jugadoras muy buenas, hoy en día el ciudadano femenino creció un montón y hay muchas jugadoras que juegan muy bien, la verdad, que tienen un gran potencial y el equipo de hoy tenía tres, cuatro jugadoras que jugaban muy bien, jugaban, se movían muy bien en equipo, le mandaron, pero, bueno, nosotros no nos quedamos atrás, eso es lo que me gustó, que en ningún momento nos achicamos y las chicas le mandaron ganas, le pusieron ganas y salimos a jugar el partido con todo lo que teníamos y le metimos con todo. Sí, sí, yo sé que da para mucho, pero en una gran síntesis, ¿cómo vivís vos, que, digamos, sos una apasionada del fútbol femenino, este momento tan especial en donde, bueno, se le da más visibilidad al tema, incluso hay transmisiones, digamos, de distintos canales, como TNT Sports, que transmiten el campeonato de las chicas, ¿cómo lo vivís vos en particular? No, yo en lo personal estoy muy contenta, la verdad que hace dos años, más o menos, que no juego en cancha de once, he jugado antes, estuve en un club y tengo experiencia, he jugado en otros lugares, también en un club de barrio, y después, bueno, dejé y ahora me enteré que volví a ir acá, que, bueno, la primera vez que ponían fue el femenino acá, y me interesó, me interesó porque soy joven, todavía tengo ganas de probar, de volver al fútbol once, me gusta conocer gente nueva, ir a otros lugares a jugar, ganar experiencias, me gusta mucho, me gusta mucho el fútbol y jugarlo. Bueno, los últimos segundos son para vos, Nay, seguramente debes tener saludos, y bueno, este momento es todo tuyo, ¿vale? A ver, nada. Hay mucha gente, más allá de tus compañeras, obviamente, porque todas te reclamaban, no te olvides de mí, pero vos no podés nombrar a casi 20 chicas. No las voy a nombrar a todas, pero estoy muy contenta con ellas, las aplaudo, y la verdad que le metieron mucha gana, y estoy conforme con el resultado, yo sé que pueden dar más. Hay muchas buenas jugadoras, y bueno, les mando un saludo a todas las chicas, a todas, que le sigan metiendo, y que vamos a crecer, y tenemos mucho para dar, y hay que meterle gana, y si le metemos gana, vamos a crecer mucho. All Glass, para brisas, sinónimo de calidad y profesionalismo, en la provisión e instalación de cristalería automotor, desde 2014, atendiendo las necesidades del mercado automotor en zona norte. Consultanos, en Delviso, Colectora 12 de Octubre, esquina Santo Domingo, a metros de Panamericana y Ruta 26, Puente Barrio El Rocío, Pilar José Uriburu 416, ex Ruta 8, a cuadras del Tanque de Agua. Taller perteneciente a la red de servicios Pilkington, y homologado por SESBIA Argentina. Contamos con todos los recursos técnicos y humanos, para brindar el más eficiente servicio. Atendemos a todas las compañías de seguro. Consultas al 02320 406030 406070. All Glass, para brisas. Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos productos de acero argentino de la más alta calidad para todo el país. Chapas, hierros, mallas, tubos y caños. Fabricación de perfiles estructurales y perfiles para la construcción en seco. Servicio de corte planchado y flejado de acero. Conformamos chapa U45 y pilotes de hierro. Para más información visita nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon, le damos vida al acero. Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana, Defensor del Pueblo de Pilar Atención de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. En nuestra nueva dirección, Fermín Gamboa 430 Pilar Defendemos tus derechos 0230 427 7330 Defensoría del Pueblo, arroba pilar.gov.ar O a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter El Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas Es una institución reconocida por referentes de la salud y educación local, provincial y nacional Otorga títulos oficiales, número de DIEGEP 8212 El Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas Abre las puertas al ciclo lectivo 2021 Ofrece las carreras de Técnico Superior en Radiología Técnico Superior en Laboratorio Técnico Superior en Enfermería Y Técnico Superior en Farmacia Hospitalaria Las carreras tienen una duración de 3 años Títulos oficiales Informate en Eva Perón 867 Presidente de Erqui Pilar O podés comunicarte por teléfono o mensaje Al 011 1535 64 68 42 Vía web y sim.edu.ar Porque creemos que la mejor forma de salir adelante Es cuidándonos entre todos Porque hicimos un enorme esfuerzo Y lo vamos a seguir haciendo Vamos a construir el nuevo Hospital Central de Pilar Un hospital para vos Un hospital para todos Pilar Presente con futuro Ahora podés pagar tu factura de Telerred Con Mercado Pago Con tarjeta de crédito En cuotas y sin interés A través de nuestra sucursal virtual Telerred Más conectados Transur Sociedad Anónima Es una empresa que se dedica a brindar servicios De higiene urbana y medio ambiente Nuestro compromiso Es lograr la eficiencia en el servicio Cuidando y preservando el medio ambiente En el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur Sociedad Anónima Al servicio de la comunidad Sindicato del personal de industrias químicas Y petroquímicas de la ciudad del Pilar Servicios que brindamos al afiliado Policonsultorios exclusivamente Para afiliados al sindicato Atención en sede gremial Asesoría legal a los trabajadores afiliados Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia que recibe un nuevo miembro Le brindamos un ajuar Con diversos artículos Para el recién nacido Atención gremial Todos los días De lunes a viernes De 8 a 17 horas Sindicato del personal de industrias químicas Y petroquímicas de la ciudad del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González Secretario general Sindicato químico de Pilar Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia El Triángulo Parador Pilar Te recuerda que trabajamos Con las mejores empresas De transporte de pasajeros De Argentina Más de 40 años De destacada trayectoria En nuestra ciudad Hicieron que seamos únicos Sí, únicos Y no tenemos sucursales Agencia del Triángulo Parador Pilar Está en el Triángulo de Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria En el centro de Pilar Venta de pasajes Y encomiendas a todo el país Ah, también venta de pasajes A países limítrofes Como Uruguay Brasil Paraguay Y Bolivia Agencia del Triángulo Parador Pilar Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria Teléfono 0230 4432 485 En el centro de Pilar Estanislao López L.R. 100 años Mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros En el 670 De Lorenzo López Y Shopping Torres del Sol Ya abrió su nueva Y más grande sucursal La Cadena Eco Eco Caamaño Emplazado en un predio De 11.150 metros Y su nuevo salón De 3.000 metros cuadrados Slaya de estacionamiento Para más de 250 vehículos Además de lo clásico Juguetería Electrodomésticos Y como siempre Calidad y precio Porque siempre Siempre Hay una eco La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Jorge Herrera Secretario General UATRE O Privia Si buscas un lugar Donde cuiden a las mascotas Pasá por El Gallo Alimentos para mascotas Accesorios Balanceados Cereales Lenia Carbón Y gas El Gallo Entregas a domicilio Comunicándote al 0230 442 1648 Clínica de pequeños animales Vacunación Cirugías Laboratorio Farmacia Lo podés hacer al 155 451 0830 El Gallo Y Veterinaria Puerredón 1190 Pilar Ya estamos en el segundo bloque De nuestra edición central Y vamos a abrirlo Con algo que Habíamos anunciado Y finalmente se concretó En estas últimas horas La inauguración Del jardín de infantes Número 924 Ubicado En Presidente Derqui La verdad que estamos Muy contentos De iniciar este nuevo Ciclo lectivo Con la inauguración De este jardín 924 En Monterrey Que amplía Vacantes Es decir que Más chicos y chicas Van a poder empezar Este hermoso Proceso educativo De empezar la escuela De compartir con sus compañeros Y realmente creemos Que este tipo de escuelas Este tipo de jardín Con aulas amplias Con patios internos Con patios externos Para que los chicos Puedan jugar Con dirección Con lugar Para los auxiliares Docentes Hacen A que realmente Los chicos No solamente Vengan al jardín Sino que vengan A un jardín En donde Puedan compartir Y que realmente La educación Pueda ser de calidad Ver como Las familias Las madres Los padres Traían a sus hijos Con enorme alegría Y emoción Para nosotros Es muy importante La verdad es que Venimos trabajando En conjunto Con el gobierno nacional Con la provincia Con la provincia de Buenos Aires Haciendo un enorme esfuerzo Para reforzar El proceso educativo Para ampliar escuelas Para que Como hoy En muchos de nuestros barrios Inicien las clases Y que la posibilidad De que vuelva La presencialidad Es producto De un trabajo Articulado Conjunto Permanente Con el gobierno nacional Y provincial Y que hoy Se concreta En la inauguración De este jardín Y la posibilidad Concreta De que Los chicos Y chicas Puedan venir A este nuevo jardín Para disfrutar Del aprendizaje Bien, vamos a cambiar De tema Nos ligamos Con información lamentable Información del ámbito policial Segundo suicidio Al paso del tren En 24 horas Primero Allá por el día miércoles Una joven mujer De 18 años Había arrojado Al paso De una formación Ferroviaria En Manzanares En este caso En estas últimas horas Ocurrió un episodio Similar a pocos metros De la estación Del viso Del tren Belgrano Norte La información Indica que una vecina Joven De 23 años Vecina del viso Se quitó La vida Arrojándose A las vías Del ferrocarril A pocos metros De la estación De esa localidad En un hecho Que tuvo lugar Pasada las 8 De la mañana Y es el segundo Suicidio De similares Características En menos De 24 horas En el caso Del viso La joven Fue identificada Como Rosario Gómez Y en las últimas Horas Trascendió Que se encontraba En tratamiento Psiquiátrico De acuerdo Con el relato De testigos La víctima Entraba y salía De las vías A la altura Del paso A nivel A nivel De la calle Fontana A 200 metros De la estación Del ferrocarril En dirección A Villa Rosa Y en un momento dado Se paró Frente al tren Que se dirigía Con sentido De retiro Y fue Arrollada Por lo que El deceso Se produjo De manera Instantánea En las últimas Horas Y yendo Al ámbito Político Estuvo En Villa Rosa Gustavo Pose El intendente De San Isidro Que es uno De los contendientes De la elección Interna De la unión Cívica Radical A nivel Provincial Son Como decíamos Son dos Candidatos A ocupar El cargo De presidente Del comité De la provincia De Buenos Aires Uno Es Maximiliano Abad Que es El referente En esta elección Del actual Oficialismo Que se Referencia Por Vaya redundancia En la figura Del ex Vicegobernador Daniel Salvador En tanto que Por la oposición Del centenario Partido Va Gustavo Pose Quien fue recibido Por Algunos de sus Correligionarios Locales Entre ellos Quien Lleva Adelante La postulación A la presidencia Del comité De distrito Que es Vladimir Brailar Seguramente Si no Hoy En las próximas Ediciones Tendremos La palabra De pose Seguimos Vinculados Al ámbito Político En este caso Porque Hoy A las 22 Comienza a emitirse Pilar Político TV Y estuvimos Anticipando Este primer Programa Con Oscar Cervera Bueno Se viene PPTV Va a ser A partir De este viernes Desde las 22 horas Estaremos Informando Hacer Como bien Lo dijiste Sobre La política Local Básicamente De información General Y tratar De tener Un horario Central Como es El de las 22 horas En la pantalla De Canal Pilar Y llevarle Toda la Información Política A todos Los vecinos Y Más que nada En este año Este año Que es electoral Que más allá De que muchos Duden De lo que se Pueda realizar Teniendo en cuenta Una posible Segunda Ola De esta Maldita Pandemia Que no nos Deja Vivir en paz Pero lo Concreto Es que Este año Obviamente El cronograma Marca Que hay elecciones Y bueno Vamos a estar Presentes Vamos a comenzar En un lugar Emblemático De Pilar Digo Creo que Tenemos que La idea Es también Tener Esa escenografía De fondo Un lugar Que representa A los pilarenses Porque nosotros Vamos a hablar De Pilar A nosotros Básicamente Si la coyuntura Lo marca Obviamente Incluye En la gente De Pilar Vamos a estar Hablando Acerca de Lo que sucede A nivel nacional Y provincial Pero básicamente Lo que nos interesa Es lo que ocurre En el distrito En cuanto a contenido Tiene tela Para cortar Se vienen internas En radicalismo También Hay cierta Interna En justo por el cambio Hay distinto Próximamente Y seguramente Le va a servir Para distintos programas Y sí Y seguramente Muchos de los Televidentes De Canal Pilar Sabrán En qué lugar Está ubicado Cada uno Digo En esta situación Donde estuvimos Muchos Guardados Si se quiere Durante mucho tiempo Y los dirigentes Y los dirigentes políticos Más allá De las 8 Populares Tuvieron Poco margen Digamos Para sus acciones Políticas Bueno Saber ahora Quién está con quién Lo dijiste vos Lo próximo Son las elecciones Internas De la Unión De la Unión Cívica Radical A nivel Provincial Y bueno Y aquí en lo local Obviamente Habrá Nueva elección Autoridades Vamos a estar con eso Vamos a Tratar de ubicar Las figuritas De qué lado Está cada uno Del lado Ducoté Del lado De Adriana Cáceres Digo esto Hablando De Juntos Por el Cambio Y por supuesto Lo que marque El tema De la semana En cada una De las ediciones Vamos a estar Todos los viernes A partir de las 22 horas Con PPTV Ya llega PPTV A Canal Pilar Preparate Y no te lo pierda Viernes a las 22 Vamos otra vez Al ámbito del deporte Va a haber básquetbol Este fin de semana Por el torneo federal Mañana juega Derqui El equipo Roji y Negro Viajará mañana Sábado A San Nicolás Para enfrentar A partir de las 21 a 30 A Belgrano De esa ciudad Equipo con mucha historia Con pasado en Liga Nacional Derqui viene de ganar En el debut Frente a Colón De Chivilcoy Yendo de menor A mayor En tanto Los nicoleños Perdieron De visita En Zárate Vamos al Club Atlético Porque reabrió La pileta climatizada Del Club Atlético La que está ubicada En la sede De la calle De Tuzangó Al 759 Estuvimos conversando Con el directivo Rubén Almanga Si, si Javi Es cierto Buen día Si, tuvimos un año De mucho laburo En la pileta Por suerte Bueno La pudimos mantener parada Hicimos Los pisos a térmicos Como podrán ver Aberturas nuevas Se cambiaron las calderas Se reestructuró todo Ahora se va a empezar A trabajar Con los vestuarios También Que es importante Pero empezando Un marzo fuerte Lindo Y a partir del primero Ahora ya Nos superó La expectativa Que teníamos Con la pileta También Mejora más que importante ¿No? Calderas Es un desafío Hay que invertir Demasiado ¿No? Para ponerla en condiciones Sí Calderas Hay que invertir demasiado Es un producto Muy costoso Bueno Se les hizo El mantenimiento Se cambió una Por completo A nueva Y nada Y estamos con la pileta A fondo Muy contentos Muy contentos Ni hablar La vista Cambió mucho ¿No? Con el tema También De todo lo que es La cerámica Alredor Sí Los pisos a térmicos Los pisos a térmicos Son importantísimos Antes era piso pintado Lo que se suele utilizar Ahora el piso a térmico No es resbaladizo Es más seguro Para los chicos Bueno No te olvides Que en el pico Horario De 5 a 7 Hay muchos chicos chiquitos Que los papás Salen del colegio Y los traen acá Entonces estamos con más seguridad También se puso Baranda De acero inoxidable Escaleras De entrada y salida No, no Bien completita Bien completita quedó Importante para los socios Pero también Lo decía recién Para los alumnos Porque esto de integrar El club Con el colegio Es algo que vienen trabajando Es integrar En realidad El colegio A la pileta Que es lo que No se les estaba dando O sea Se les dio en un entonces Allá Por el Ahora dos años Se les daba Una sola vez Pileta Bueno Ahora a partir de este año Que arrancó el colegio Por suerte también La idea es poner Tres veces por semana La pileta Para los alumnos Y socios del club ¿No? A disposición Pero los alumnos del colegio Es muy importante Que puedan disfrutar de esto Es un deporte muy lindo Muy completo El colegio está centrado En lo deportivo ¿No? Y lo están demostrando Las distintas propuestas Que le están mirando Sí, sí Ya te lo había dicho Allá Habrá un par de semanas No había tanta inversión En lo que era deporte Y bueno Ahora se está poniendo La inversión En todo lo deportivo Porque el colegio Es un colegio deportivo En sí Y no tenía tanta ¿Cómo decirlo? No tenía tanta oportunidad De deporte No había tanta Ahora Salimos un poquito De fútbol Y básquet Y pasamos a hacer Otra clase de deporte Incluido la pileta Que ya estaba Pero no se le daba A los chicos En cuanto a conocer precios ¿Se pueden acercar? ¿Conocer horarios? Horarios Sí Por ahora trabajamos En marzo Lo voy a decir Lunes, miércoles y viernes Todo el día completo Hasta las 9 de la noche Y a partir de abril Los 5 días de la semana Todo con protocolo ¿No? Los 5 días de la semana Completo Ahora fue por un comienzo Para adaptarnos También al protocolo Que utiliza la pileta Que es bastante específico Y bueno Ir conociendo el movimiento Pero superó Superó las expectativas Y los precios Sí Se pueden acercar A la administración Las chicas les van a informar Está muy accesible Y hablar de la ubicación De este lugar ¿No? Estás en pleno centro Del partido de Pilar Esta pileta Hay que aprovecharla Sí 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 El público Hay gente que conoce La pileta Adora esta pileta Y van a seguir viniendo Y hay gente que la está Conociendo ahora Que nos sorprendió Y les encantó Y les encantó Vio lo que es Lo que brinda la pileta Lo lindo que está Y encantó 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 Por todo Y cuando venís de noche Se pusieron todos los reflectores LED De alta luminosidad Nuevos O sea Es impresionante Es hermosa Como quedó esta pileta Bueno En cuanto a profesores También Se cuenta con distintos profesores Para hacer distintas actividades Se cuenta con distintos profesores Para las actividades Vamos a poner matronatación Como ya hubo Estamos arreglando Con el municipio Para poner la escuela De mayores Que serían ancianos Y bueno Después tenés aquagym Sí, sí Tenés buceo Hay buceo Es importante Se hace los días sábados Pueden hacerlo días de semana también Está completita Este verano Abrimos las puertas del Parque Pilar Para todas las familias De nuestro distrito Anotate en ParquePilar.pilar.gov.ar Y vení a disfrutar Con los cuidados necesarios De espectáculos en vivo Teatro 360 Pintura Música Dinosaurios en tamaño real Y actividades recreativas Para toda la familia Es totalmente gratuito No te lo pierdas Juntos Vamos a devolverle a Pilar Su identidad Pilar Presente con futuro Elegí estudiar en Universidad Siglo XXI Y elegí aprender Con un innovador sistema De aprendizaje multimedial Porque más inteligente Que dónde y cuándo Es elegir Cómo querés estudiar Contador público Abogacía Licenciatura en Administración Y más de 40 carreras Más info Al 11-21-52-69-36 O en Tortugas Open Mall Panamericana Kilómetro 36 y medio Ramal Pilar Buenos Aires Atención De lunes a lunes Universidad Siglo XXI Una educación Tan inteligente Como quienes la eligen MP Motos Yamaha Larga la bicicleta Porque MP Motos Te vende la moto MP Motos Tucumán Esquina Ruta 8 Pilar Teléfono 0230 4426 600 MP Motos Cuidar a todos los pilarenses Es nuestra responsabilidad Por eso Desde el Honorable Consejo Deliberante Te recordamos que Si tenés que salir de tu casa Es obligatorio el uso de tapabocas Además Tratá de no llevarte las manos a los ojos Ni a la nariz Y mantén una distancia prudencial Con el resto de las personas De un metro y medio Recordá siempre Que cuidarte Es la mejor manera de evitar contagiarte Honorable Consejo Deliberante Pilar Granja Aires de Campo Los espera en su nueva dirección De Avenida Tomás Márquez 1347 Pilar Granja Aires de Campo Les ofrece Pollos de primerísima calidad Al mejor precio Cuarto trasero Supremas Pechugas Alitas Menudencias Arrollados de pollo Y sus afamadas milanesas de pollo Milanesas rellenas Y milanesas de berenjenas Además Les ofrecemos La más amplia variedad En pre fritos Granja Aires de Campo En Avenida Tomás Márquez 1347 Es La Granja de Pilar Teniendo en cuenta La situación particular Que estamos atravesando Te recordamos Que podés hacer Tus consultas De manera online A través de nuestra Sucursal virtual Redes sociales O por teléfono Al 0810 810 810 22253 Cuidémonos Entre todos Telerred Casa Aventura Librería y juguetería Todo lo que sus hijos necesitan Para el colegio Y al mejor precio Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Juguetería Con todas las novedades Amplio stock Y si no lo tenemos Lo encargás Y nosotros Te lo traemos En librería y juguetería Casa Aventura Una tradición en Pilar Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Sindicato de Trabajadores Municipales De Pilar Siempre junto al afiliado Luis Molina Secretario General Yo siempre voy Yo soy de arte De corazón Cumbia, cumbia Cumbia, protesta Me voy para la marcha Junto a mis compañeros Ahora te dejo todo Porque te dejo El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote Pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendido por sus dueños 0230 425 0094 Compre en Pilar Al mejor precio del país Provindú Proveedor industrial Desmalezadoras Grupos electrógenos Bombas centrífugas Soldadoras Cortadoras de césped Bordeadoras Motosierras Mini tractores Service y repuestos Provindú Proveedor industrial Tucumán 402 Pilar Teléfono 0230 44 30 491 Ya estamos en el tercer bloque Vamos con información ligada al COVID Al coronavirus Los últimos datos Mientras aguardamos La actualización correspondiente A este viernes 5 de marzo En las últimas horas Se registraron 28 nuevos casos De coronavirus Para un total de 20.922 Casos positivos Confirmados Desde que comenzó A circular el virus Hubo 46 pacientes Dados de alta Para llegar a un total De 18.354 Vecinos Recuperados En tanto La cantidad de fallecidos Es de 378 Por lo que La tasa de letalidad Es del 1,81% En cuanto a los Vacunados Durante Este lapso De tiempo Las últimas 24 horas Se vacunó A 444 Personas Para un total De 6.386 Aplicaciones De ellas 5.086 Corresponden A la primera dosis Y 1.300 A la segunda Dosis Vamos a nuestra Siguiente nota Se han realizado Se continúan realizando También Una serie de talleres Ligados Al tema Referidos Al tema Violencia De género Todo esto en el marco Entre otras cosas De Las conmemoraciones Por el Día Internacional De la mujer Que van a tener Epicentro El próximo 8 de marzo Bueno, hola a todos Todo es Todo En realidad Soy subsecretaria De políticas de igualdad Tenemos a cargo Un área de diversidad sexual Con lo cual Lo que vinimos a traer Es un taller Destinado A que las personas Se concienticen Respecto de la diversidad sexual En el municipio de Pilar Y que cada vez Tengamos una sociedad Y una ciudad Más igualitaria La idea es Que podamos Incluir a todas Las personas Que a veces Quedan expulsadas Del sistema Por diversos motivos Y bueno Para eso Trajimos un taller Con un powerpoint Y pudimos conversar Con algunas compañeras Del tema Bueno, la verdad Que es una buena Posibilidad Siempre Para trabajar Estos temas Que a veces Suelen ser un poco Tabú Y nos sentimos Muy contentos De haber participado Estamos acá Con Facundo Maridana Parte del área De salud Que vino a participar De la acción En el barrio Perusotti Que realizó La Secretaría De la Mujer Políticas de Género Y diversidad sexual Cuéntanos Facundo Un poco como fue La actividad de hoy Y la participación Del centro de salud De acá de Villa Verde Bueno, hemos sido convocados Por la Secretaría De la Mujer Como bien dijiste Más que nada Para tratar De garantizar La articulación Entre diferentes secretarías Nosotros Del área de salud Hemos traído Un equipo médico Para consultar Sobre planificación familiar Salud sexual Y reproductiva Hemos también Participado De una charla Educativa Para la comunidad Por último Quisimos también Traer parte del equipo Del centro de salud Villa Verde Entendiendo que La comunidad Se referencia muchísimo Con ellos Y en ese sentido Tratar de garantizar Que todas las cosas Que se hablen En esta actividad Queden plamadas Y se den continuidad A lo largo Encontramos acá En la Plaza Perusotti En donde Se está realizando Otra jornada De la Semana de la Mujer Junto de la mano De la Secretaría De Mujeres Políticas de Género Y Diversidad Sexual En donde también Han armado Toda una especie De banners Para dar talleres Y demás Y en esos banners Nos encontramos Con los pibes De la juventud Acá estamos con Renata Contanos un poquito Cómo se sintieron Con esta experiencia Bien Nosotros nos sumamos A la Semana de la Mujer Que organiza La Secretaría de la Mujer Con un stand De juventudes En el que Tenemos distinta información Sobre el uso De preservativos Sobre cómo usar Un campo de látex Sobre lo que es La violencia En las relaciones Más que nada En las relaciones De las y los jóvenes Lo que son los femicidios Que fueron sucediendo Durante todo el año Y bueno Información de todo tipo Nada La realidad es que Nos encanta sumarnos A estas propuestas Más que nada Teniendo en cuenta Que las juventudes Estamos comprometidas Con la lucha Por la igualdad de género Y por la equidad En la sociedad en general Bien Seguimos adelante Y vamos con un espacio Tradicional De los días jueves Hoy llevado al viernes Nos referimos al Info Parroquial El órgano De difusión De la parroquia Nuestra Señora del Pilar Conducido Como siempre Por el doctor Alberto Alindo Hola que tal amigos Bienvenidos a la nueva edición De Info Parroquial Como siempre Aquí por el canal Local de Teleret Traciendo las novedades De la parroquia Nuestra Señora del Pilar Y bueno De la iglesia toda Seguimos transitando Esta cuaresma Este tiempo De conversión De penitencia De ayuda De limosna Y como le decimos En nuestra parroquia Los viernes son muy especiales Porque desde las 9 de la mañana Con la misa O la celebración De la palabra Inicia el día Muy emotivo Siguiendo con la adoración Al Santísimo Y desde las 17 horas Recuerde que están Las confesiones Luego vamos a ver También algo especial Sobre el perdón Y a las 18 El día crucis Este previo a la misa De las 19 Que hoy por hoy Recuerda Ha cambiado Ya a partir del 1 de marzo La Santa Misa Despertina En la parroquia Nuestra Señora del Pilar En el templo Es a las 19 horas Y ahí estamos viendo Algunas de las fotos Del día crucis Primero En la parroquia Dentro de la parroquia Antes de la misa Como les comentábamos Justamente con las distintas estaciones Alrededor del templo Y también Una novedad En el barrio Vicente López Se ha establecido Que las 18 De los viernes De cuaresma También se va a rezar En la parroquia En la parroquia Así que ahí los esperan Sobre la calle Salta Casi casi Mendoza Y en este tiempo Justamente de conversión Vamos a escuchar Al Papa Francisco Que nos dice Cómo debemos hacerlo La cabraresma Es un tiempo fuerte Un tiempo De conversión Para vivir Más auténticamente El bautismo Y en este tiempo Somos invitados A tomar mayor conciencia De las maravillas Que el Señor Realiza Por nuestra salvación Vivir plenamente El bautismo Nos ayudará A no acostumbrarnos A las difíciles Situaciones De miseria Violencia Pobreza O indiferencia De Dios Son comportamientos No cristianos Son comportamientos Cómodos Que narcotizan El corazón La cuaresma Es un tiempo Para recobrar La capacidad De reaccionar Ante la realidad Del mal Para la renovación Personal y comunitaria Que nos acerca A Dios Para adherirnos Confiadamente A su Evangelio Para mirar Con ojos nuevos A los hermanos Y a los necesitados Es un tiempo Propicio Para convertirnos Al amor Del prójimo Un amor Que genera Una actitud De gratitud Y de misericordia Con el Señor Que se hizo pobre Para enriquecernos Con su pobreza Bien Continuamos con más noticias De nuestra parroquia Y este sábado 6 Hay un encuentro De catequistas De distintos Obviamente grupos De nuestra parroquia Del Pilar Ahí en el Colegio San José Por la mañana A partir de las 9 Hasta las 14 Así que están todos Invitados Los de la pastoral Y los que hacen catequesis Para justamente Estar Acorde con los tiempos En esta cuaresma Y también Muy especial Porque Se ha cumplido Un nuevo aniversario Del fallecimiento Del padre José Ramón de la Villa Ustedes saben El 26 de febrero De 2012 Falleció Allí en España Había nacido En 1929 Y llegó Aquí A Pilar Nuestra parroquia En 1979 Y ha sido Uno de los parroquios Que más tiempo Ha estado En estos casi 300 años De historia Y bueno Realmente Un recuerdo Tan importante Que ha dejado José Ramón de la Villa Con nosotros Sobre todo En lo pastoral Con muchas misiones En lo educativo Con la fundación Y realmente Llevando a cabo En el Instituto Parroquial El Prodijo de San José Santa Rosa de Lima Nuestra Señora de la Paz Es decir Un hombre Un hacedor Sobre todo Y que Todos los pilarenses Los recordamos Con gran cariño A fin Entonces Del mes pasado De febrero Estuvo Un nuevo aniversario De su fallecimiento Así que Un gran saludo A toda la familia A la distancia Y un recuerdo Como siempre Invalorable De Padre José Ramón Y ahora Vamos a Lo que anunciábamos La importancia De la confesión En esta cuarema Acuérdate de mí Cuando hayas entrado A tu reino Hoy Estarás conmigo En el paraíso No enfoques Tus preocupaciones Y esfuerzos En tu cuerpo Y en tu apariencia O en cosas materiales Que no tienen significado Enfócalas en el agrado a Dios Confiarle en tus pecados Arrepiéntete Y haz una conversión De corazón La cuaresma Quiere decir Conversión Aprovechala Para hacer el cambio Acércate a Dios Todos somos pecadores Todos pecamos Y no por el hecho de pecar Te conviertes en un mal católico Al contrario Al pecar Y pedirle perdón a Dios Estás haciendo un acto noble Ya que estás reconociendo Tus pecados Estás pidiendo perdón Que es muy bueno Reconocer nuestros pecados Y más Delante del Señor Y recuerda Dios Siempre perdona El Papa Francisco Nos pide que realicemos Algunas acciones Para esta cuaresma Abandonemos el egoísmo Seamos una gran ayuda Para nuestros hermanos Y hermanas Que pasan dificultades Pedirle a Dios Que nos ayude A emprender un camino De verdadera conversión Mejorar como cristianos Mediante el arrepentimiento Perdón Y conversión Hacer ayuno Oración Y limosna La donación Es la expresión De un vínculo Una muestra de fe De aquellos que apoyan Y colaboran Con la misión de la iglesia Y con la sociedad En su conjunto Por eso Te pedimos que hagas Un aporte voluntario Para que podamos Seguir cumpliendo Con esta misión Donar al programa fe Es muy fácil Ingresá a Programafe.org Y hace clic En el botón Donar Podés elegir Si se trata De una donación mensual O por única vez Luego Elegís el importe Y si querés Donar a la iglesia En su conjunto O destinar la donación A una diócesis O parroquia en particular Completas tus datos Personales Y por último El método de pago Que puede ser Por tarjeta de crédito Débito O cuenta bancaria Listo Ya formás parte Del programa fe Con tu ayuda Ganamos todos Bueno, últimas noticias De nuestro info De hoy Recuerden que está Abierta la catequesis De confirmación La inscripción De la catequesis De confirmación Para niños Jóvenes y adultos Como siempre A cargo De la coordinación De la catequista Estela Maris Así que pueden llamarlo Al 0230 15 42 50 483 Repetimos 0230 15 42 50 483 Estela Para inscribirse Entonces En la catequesis De la confirmación Recuerden que Cáritas también Necesita de nuestra ayuda Ahí estamos Viendo el flyer De alimentos No perecederos De zapatillas Todo para Bueno De alguna manera Ayudar A todos los pilarenses Que necesitan Justamente Que Cáritas Le dé una mano Y que usted también Vía Cáritas Pueda sentirse bien Con su limosna En esta cuarema Por último Recuerden La Santa Misa Es a partir del primero De este Marzo A las 19 horas La Misa de Pertina Los domingos Como siempre 9, 11 y 19 Pero La Misa ha cambiado Y es una hora antes Otra parte nada más Agradeciéndoles como siempre Al canal local de Telerred A Javier Que está en mente A los de estos minutos A tan linda edición Que hace de todo esto Justamente Bueno Donde Mariano Y todo su equipo Y hoy mediante Nos volveremos a encontrar La semana que viene Con más noticias De nuestra parroquia Chao Seguridad 2000 SRL Le pone El sello de calidad Innovadoras instalaciones Y un servicio De primer nivel Elementos de seguridad Luces de emergencia Detectores de humo Y mucho más Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 A metros Del cruce de Erqui 023 024 480 530 Y 4 480 531 Una empresa comprometida Con la seguridad De su comercio Industria Y hogar Y sobre todo La seguridad De su gente 2020 Un año complicado Para el mundo Pero estuvimos Y estamos Junto a cada persona A cada familia Solidaridad Ese es el camino La bancaria Daniel Horacio García Delegado regional Sergio Omar Palazzo Secretario general Sindicato de empleados municipales De Pilar CEMPI Nazarre 1235 Pilar, Buenos Aires Teléfono 0230 4260 666 Afiliate Y disfruta De cientos De beneficios Inauguramos El primer espacio Recreativo Con pileta Parque Y servicios Todo para el afiliado Y su familia CEMPI Ventaja De pertenecer Secretario general Luis Miño De beneficios 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 Equipamiento Nathalie, encontrás todo para tu comercio. Equipá tu comercio en equipamientos comerciales Nathalie. Encontrás desde cocina, familiares, comerciales, freezers, heladeras, cámaras, mesadas y bazar gastronómico, todo para el profesional. Aquí en Pilar, ubicado en Colectora 12 de Octubre y Alejandro Cuarto. Te esperamos. Tramo final de nuestra edición central. No hay tiempo para más, solo para la despedida antes de repasar el pronóstico del tiempo, que para mañana, día sábado, indica cielo despejado o ligeramente nublado, con leve ascenso de las marcas térmicas y vientos moderados del sector noroeste. 15 de mínima, 28 de máxima. Para el día domingo, condiciones del tiempo muy similares, pero con ascenso de las marcas térmicas, 16 de mínima y 31 de máxima. Para el lunes, en el arranque de la semana que viene, se indica cielo nublado o parcialmente nublado, con descenso de la temperatura 17 grados de mínima y 27 de temperatura máxima. Nos vamos, recordándoles que el próximo lunes estaremos nuevamente juntos en nuestros horarios habituales, a las 13 y a las 20, para continuar repasando todas las noticias del partido de Pilar. Gracias por su compañía, muy buenas noches y que pasemos un lindo fin de semana.